Y seguimos ahora con información de la SEDATU, de la Delegación, por supuesto, de nuestro Estado, dirigida por Onésimo Serrano González, quien a través del programa FONAPO entregó certificados a 173 familias en situación vulnerable, esto para la reconstrucción de una recámara adicional, siendo sede de estos eventos los municipios de Francisco I. Madero y Acasochitlán. Lo anterior representa, dijo, una inversión federal de más de 4 millones de pesos. Para cada hogar se destinan 24 mil pesos. En total fueron beneficiados 13 municipios, los cuales son Francisco I. Madero, Tezontepec de Aldama, Progreso de Obregón, San Salvador, Alfajayucan, Chilcuautla, Acasochitlán, Cotepec, Huasca, Omitlán, Zingilucan, Tulancingo y Calnali. Onésimo Serrano dijo que estas acciones se suman a las impulsadas durante la reciente gira de trabajo realizada en la huasteca y sierra hidalguense que encabezaron la Secretaría de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga y, por supuesto, Nubia Mayorga de la CDI, junto con el gobernador Omar Fayad Meneses. Por otro lado, informó que al finalizar el ejercicio 2017 se prevé el otorgamiento de más de 4 mil recámaras adicionales en favor de 17 mil familias en situación vulnerable de 59 municipios de Hidalgo, acciones que representarán más de 97 millones de pesos.